Eliezer Escalona Guerra y Juan Miguel Fonseca, médicos internacionalistas de las Tunas que combatieron el ébola en Guinea, Conacri, fueron recibidos en un emotivo momento que contó con la presencia de colegas, familiares y dirigentes de la Dirección de Salud y la Central de Trabajadores en el territorio. Luego de seis meses en esa nación africana, experiencias que contar y la disposición de volver a cumplir la misión que les sea solicitada, forma parte del sentir de estos galenos. Realmente nos fuimos a enfrentar a algo que no conocíamos, que no conocía nadie y lo hicimos con la dignidad, el decoro y el conocimiento de la medicina revolucionaria, de la medicina cubana y logramos la misión. La cumplimos con éxito y sin haber fallecido ninguno de nuestros compañeros, ni sin haberse infectado ninguno de nuestros compañeros. Se cumplió la expectativa, todos ganamos en el plano personal y en el plano profesional. Realmente se elevó una vez más en alza el nombre de nuestra medicina cubana, que tiene gran prestigio a nivel internacional. Como parte de la respuesta cubana ante el llamado de la Organización Mundial de la Salud para frenar la epidemia del virus del ébola en África Occidental, 21 profesionales de esta tierra partieron hacia ese continente a finales del 2014. Estos galenos son los últimos en arribar provenientes de África y completan la Brigada de Médicos de las Tunas que prestaron misión internacionalista allí durante esta nueva epopeya. Gretel Tamayo Velásquez, LTV Noticias.